Empezamos a desandar colecciones de moda en este programa de Simplemente Corrientes. Empezamos a disfrutarla y le decimos feliz cumpleaños este 10 de noviembre a la escritora Pilar Muñoz de Romano y a Ito Iturriaga. En el inicio del mes de noviembre, Rafinata continúa presentando su colección de temporada con diseños muy prácticos que priorizan un estilo para cada mujer. Las nuevas tendencias marcan el regreso del pantalón cigaret de largo al tobillo y cierre al costado. El que le mostramos es de gabardina con spandex que va muy bien con el blazer corto que combina tonalidades negras y champán con estampas de flores. La remera de manga americana es de la partida. Los enteritos o monos son opciones prácticas y permiten variedad de combinaciones con blazers, chaquetas y o sacos. Las opciones de encaje lo hacen más arreglado y permiten usarlos una vez que el sol bajó. Los vivos blancos y los botones de perlas le dan un touch de distinción. Otro mono, una alternativa indispensable en el guardarropas femenino. En este caso de seda arrugada, color natural, con pantalón tipo babucha. El kimono de encaje de algodón y bambula, oficia de abrigo liviano. Se abre el catálogo de fiesta para mostrarle este vestido de largo por arriba de la rodilla de linas geométricas bordado en paillettes en tonalidades azul y verdes con flecos de canutillos. Otro diseño corto al cuerpo con entalle en la cintura, confeccionado en encaje de algodón con original escote en la espalda y sugestivas transparencias en el frente con destellos de paillettes. En la vista final, la responsable del espacio de moda, cerrando esta presentación con un vestido largo de tendencias bohemias en texturas de encaje de color nude con aplicaciones de lentejuelitas oro y plata. Les recordamos las formas de pago, 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito y jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.